Y a ver cuál chicos, decían rápido que va a entrar probablemente, todos van a decir uno, ya miren, ya voy a hacerlo chiquito, 1, 2 o 3, ay what the fuck se cerró, esta de aquí, esta de aquí, es que la 2 es muy buena no, yo creo que la 2, o esta que es el sub que se dice como el peinado, 1, 2 o 3, 1, 2 o 3, digan 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 pongan, 2, 2, 3, 2, 2, Todos dicen 2, no, 2, si, gano 2, ya bueno, igual esa es la misma que puso Anthony en la otra, pero bueno ya, imagino que la habrá visto porque está en Discord, o sea no sé, ya bueno, vamos a ponerle igual, vamos a ponerle 80 por 80, me río por huevadas, Andy lo va a ver, va a decir quién es este, quién chuches este, va a decir, Está bien Está muy grande, es que si está muy grande no lo va a ver bien, vamos a ponerle 60 por 60, a ver Que se, se guardó, si, 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 si está muy grande no se aprecia mucho Uy, que fue, que es eso A ver, a ver Ah, esa está perfecta, esa está perfecta Ah, ya, mongol Eh, mi mochila que saca, what the fuck What the fuck, porque hay que ser mi mochila en el suelo Bueno, tengo curiosidad que foto pone mía, o a lo mejor le da igual y no pone nada, no, pero no sé Es que eso sí se parece, huevón Tiene que admitir lo que sí se parece, cuando estaba agarrado Andy, ve Quiero que entre, huevón, no sé si habrá entrado ya, espero que lo vea, huevón Ok, chicos, eh, no sé Pon la 1 para variar, pero gigante, las fotos de Duxo fue él, pero la idea de otro integrante Pon la 1 para variar, pero gigante, las fotos de Duxo fue él, pero la idea de otro integrante La foto 1 para variar ¿Cuál es la foto 1? La foto 1 era la... Esperen, ¿se ya puse esto bien? Ah, no, sigue acá, sorry Eh, ahí está, lo siento, chicos La foto 1 La del sub Ah, claro, le pongo, voy a poner esto del sub En la de empleado del mes Se lo voy a pasar a alguien, ¿a quién se la paso? Porque si lo pongo en general lo va a ver, ok, se lo va a pasar a Duxo Duxo me va a decir, ¿por qué me pasas eso, eh? Es que tengo que pasar a post discord, chicos, para coger el link A ver, claro, porque en su establecimiento, en Rockies Está la de empleado del mes y es literal la misma Entonces vamos a cambiarla por la, puta, la casa de Ari, que es bien feo Sin huevazos, feo Prefería a su otra casa, la verdad, o sea Sé que es referencia a un anime, creo O a la casa, ustedes me dijeron a qué era, pero No sé, no me gusta en realidad Pero, bueno De gusto, si a él le gusta, pues está bien Eh, a ver, aquí lo que está adentro ¿Dónde está? Ah, no, ese es el McDonald's What the fuck Eh, what the fuck Ala, se mamó Noobly, bobón Esto lo ha hecho, esto lo ha hecho Noobly también Ala, bobón, se mames bien con los renders Bueno, ya Es un sub que le hace, es el mismo que le hace miniaturas de Anthony, chicos A ver, aquí Voy a poner la imagen, la del sub Que se vistió de él Es que en realidad sí A ver qué dice, Pisi Esta la va a cambiar por la imagen del sub, que aquí está Copiar el enlace Para variar, ¿sabes? O sea Aparte el sub se esforzó haciendo su cosplay, pero chicos, de Andy Que se puso los lentes, la bandana ¿Cómo ha hecho ese pelo? ¿Ese es su pelo o es peluca? Dica, ¿dónde es su pelo, no? Qué verga Bueno, y entonces tiene ahí dos posibles imágenes que va a haber Quiero ver si entra video, ojalá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!